Overcum. Qué gran juego. Qué gran juego. ¡Juan! ¿Qué? Oh… ¡Vamooo! ¿Tú eres bueno a este juego o qué? No, yo soy una mierda. Yo también. Pero ¿por qué todo el mundo se pone furros? Nadie se pone un humano normal. Eso digo yo, ¿por qué todos somos furros? Porque todos somos furros. Vale, vale, vale. Chicos, ready. Ok, soy el águila americana. ¿Quién es el ave? Yo soy el águila americana. Vale, lechuga. ¿Cómo se coge? ¿Cómo agarro cosas? Con el espacio. ¡Corta, corta! Entreguen, entreguen, emplaten eso. Venga, emplato y entrego. Increíble. Perfecto. Venga, tomatito. Lechuga por aquí. Yo me llevo esto, sí. Ahí tienen, mi tomate. A ver, tú o yo. Pero, pero, a ver… ¿Cómo corto? ¡Corta! ¡Al shift! ¡Al shift, shift! ¡No corta! ¡Shift, shift! ¡No se arruinó la experiencia! ¡No corta! ¡Ari, toma, corta tú, por Dios! ¡Corta eso! ¡No corta! Corta. ¿Cómo que no corta? ¡Dale al shift! ¡Corta, corta, aguilucho de mierda! Aquí… No me lo puedo creer. ¡Ah, era con control! Bueno, claro… Ah, el control… Bueno, a ver… ¿Este está? Falta el pepino, pepino, pepino. Ponlo ahí. Perfecto. ¡Ah! Ahorita estamos haciendo ensalada. Y otra lechuga. Vale, esta de lechuga sola ya lo podemos entregar. Sí. Perfecto. Tomate, tomate. Tomate. Ahí está, ahí está. Y ahora la lechuga, métela ahí y ya está. Vale, necesitamos un pepino por aquí. Bueno… Muy confuso. Coge el pepino. ¡Pam! Tomate. Vale, la lechuga ya está. ¡Hostia! ¡Tiró el tomate! Ha tirado el tomate, ha tirado el tomate a la basura, el aguilucho. No pasa nada, no pasa nada. Dios mío, Dios mío. ¡Sí pasa, Sara! ¡Sí pasa! Ahora cambio la cama, amigos. Ahora la cambio. Te la tengo tapando todo. A ver, por favor, no interrumpa. Lechuga. Lechuga. Es que se lo tomo muy en serio esto, eh. Sí, sí, es que claro. La cocina no es un juego. Eh, necesitamos… La del lechuga solo la emplata, la emplata. Voy, 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 voy. Entregamos dos a la vez. Entrego. ¡Uy! ¡Fácil, eh! Venga. Sí, la primera pantalla, ya verás luego. Venga, let's go. Ok, ¿yo qué hago? Esto es pescado. Recuerden no entregar cosas que no pidan. Vale, una aquí por aquí. Y un pescado. Porque… Puedes coger pescado, pescado… Vale, tengo una gama por aquí. Vamos a entregarla. ¿Y esto no hay que cocinarlo? ¿Se da crudo? Eh, la rata… La rata me acaba de robar el… Es crudo, es sushi, es japonés. El plato, eh. Eh, los platos están acá. Están limpios. A la rata no se le escucha. No, la rata está muteada. ¡Qué bobo, estoy muteao! ¡Bobo! ¡Bobo! ¿A qué tecla cortas, Juan? Que alguien se encargue del pescado y yo me encargo de las gama. ¿Ves que es un tema? Sí que era un tema, sí. Con el control, no es con el control. Es con el control, no es con el control. Sí que era un tema, sí. Ayuda, un plato, un plato, un plato. Un pez por aquí. Alguien entregó algo que no era. Alguien entregó algo que no era. Por favor, atentos. ¿Y qué pasa si entregamos algo que no es? Pues que nos quitan puntos. ¡Se penalizan! No. Esperen, hay un sashimi en el suelo, por favor. Ya no regalé. Yo encargo de las… A ver, dos tenemos que encargar de las gambas y otros dos se tienen que encargar del pescado. Yo tengo una gamba por aquí. Fuera. Vale. Pescadito. Gamba. Ay, el plato. Bien, 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 bien. Oye, ¿cuántos puntos? Dios santo. Porque somos cuatro y será más complicado ahora, ¿eh? Sí, luego se complica esto. Vale, entregó… Por favor, qué lío de furros aquí, ¿eh? Sí, tío. Yo no soy furro. Ah, no, no, ese pescado no, ¿eh? Cuidado, la gamba sí. Eh, quitad ese pescado de ahí, por favor. Lo quito, lo quito, lo quito. Ahora… Ahora sí. Pon el plato, pon el plato. Ahora sí. Un plato, un plato, un plato, por favor. Pero si lo tienes ahí al lado. Ahí lo tienes. Por favor. Ah, ¿se puede? Lo puedes poner encima, sí, claro. Ah, filo de a puta, lo entiendo. Vale. Voy a ir por el pescado de acá. Yo pongo la gamba. Increíble. ¡No, no la pongas! ¡No! ¿Me has visto los puntos que llevamos? Sí, guau. Claro. Plato, plato, plato. Yo soy el amigo del pescado. ¡Uf! Vale. Vamos a otro nivel. Entrega en este. Ese todo bien o no, ese todo bien o no. Ajá. Vale, ya, ya se puede entregar. Ese ahora sí, entregan ese que está cortado ahí. Ya, 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 ya. Vale, entregad el pescado y ahora entrego yo la gamba. Vale, ese también. ¡Uf! Oigan, qué puntos. ¡Ojo! No, 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 muy bien, eh. De locos, de locos. Igual da tiempo a hacer otro más. Venga. Pescado. Uno entregado. Perfecto, 16 de propina. ¡Madre mía! Perfecto, perfecto, ya está. ¡Ojo, ojo, ojo! Me alcanza para una más, una más, una más, una más, una más. ¡Venga, venga, a tiempo, uno más! ¡No, no, no! ¡Quítale el camarón! Ya está, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. ¡Bien, bien! ¡Uy! No, no, 1.556. Y pedían el máximo 400, eh. ¡Guau! Lo hicimos muy bien. Otro nivel. Venga, voy poniendo arroz en la olla. Yo también corto pescado. Mierda. Vale, perfecto. Arroz a tope. ¿Cómo se lanzan las cosas? ¡Aparta! Hay una manera de lanzar las cosas, ¿no? No, ok. Le dejas picado, por favor. Deja el plato ahí, rata. Ahora. Traigo arroces, arroces. Ponla ahí, ponla ahí. Ahí. Vale. Entrago. ¡Uy! Vamos bien. Acabamos de empezar y ya somos muy buenos. Ahí está una olla. La olla, la olla. Vale. Perfecto. Vale, falta aquí un arroz. ¿Todos son iguales? ¿Cómo que sí todos son iguales? O sea, todos los sushi son iguales. En este nivel, sí. ¿Arroz, arroz? Lo pongo aquí. Acá, acá, pon ahí. Pon ahí. Ahí. Hay que distribuirnos, hay que distribuirnos. Sí, es que... A ver. Vale. Yo, por ejemplo, me voy a encargar del arroz, ¿ok? No, no, no. El arroz es mío. Búscate otro trabajo. Yo me encargo de... Yo me encargo de... Búscate otro trabajo. Yo me encargo de... Porque la rata esta... No quiere nada de ayuda. El prepotente. Vale. Podéis... Arroz. Vale. Vale, necesitamos platos, ¿eh? Aquí, aquí, ahí, aquí. Cuidado. Vale, vale, no pasa. Plato, plato, plato. Vamos a poner arroz. Vamos a poner arroz. Aquí. Ahí, ahí, en ese. ¿Dónde? Ahí, 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 arroz. Aquí, venga. Ahí, 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 eso. Otro arroz. Acá, acá arroz. Voy, voy, voy. Bien, bien. Y otro arroz. Aquí, 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 aquí. Aquí, ¿dónde estoy yo? Voy. Vale. Vale, este pescado. Vamos a ponerse el arroz. Vale, pescado por aquí. Y ya está. Ahí falta arroz. Vamos, vamos, vamos. Está en ello. ¡No me toquen la olla! No me toquen la olla. El del arroz es muy lento. ¿Cómo que lento? Que hay que cocer. Ridícula. Por esa rata, que no hace nada. ¡Haz algo! Tío, que... Arroz. ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¿Qué pasa? Yo no estoy robando nada. Yo soy una buena chef. Yo soy AFK, ¿ok? Pero, macho. Aquí, aquí, arroz. Venga. ¿Pero tú eres el arroz? ¿Cómo que aquí, arroz? ¿Vale? Vale, más arroz, más pescado. Ya viene, ya viene el arroz. Lo tengo calentito. ¿Dónde está? ¿Vale? Aquí, aquí. Póntelo acá. A este plato. Voy. Ahí. Bien, bien. Tengo más arroz. Arroz, aquí. Voy. Eh, se rompe este. No, pasa, no, pasa. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ya está, ya está, ya está. Estoy ocupado, yo estoy ocupado. Ya voy. ¿Algún plato? Eh, aquí, aquí. El último, el último. Ahí. Increíble, ya está. No da tiempo nada más. Voy a poner arroz, pero voy a ponerlo. Mientras los insultaré de nuevo. ¿Cómo? Sí. ¿Dónde era? En la E, ¿no? En la E, en la E. Porque sabrá tiempo. ¿Alguien quiere arroz? Lo dejo por aquí. Eh, sí, déjalo ahí. Cuidado, qué caos. Por Dios. ¿Hay algún plato por aquí para poner arroz? Más gambas. Vale. El problema son los platos aquí, yo creo. Vale, aquí hay otro platos. Pero friega, águila de mierda. A ver, a ver, respeto eso. Soy el águila americana. ¿Dónde estás? Eh, señor arroz. Aquí, aquí. Tengo arroz, tengo arroz. ¿Dónde? Vale, acá. Dámelo, dámelo. Me lo robé, listo. Pero si llevo la olla vacía, me la has quitado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, puedes hacerlo, eh, si quieres. Aquí otra de arroz. Vale. Uy, pero eso estuvo bastante regular, eh. Bueno, pero igualmente las tres estrellas, eh. Claro. Vale, todas las gambas entregadas. ¿Qué falta aquí? Otra de arroz. Pepino. Eh, pepino. 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 Pero córtalo. Ah, hay que cortarlo. Voy, voy, voy. Te lo paso, te lo tiro, te lo tiro. Ah, uh, uh. Toma, toma, pepino. Muy bobo. Podéis tirar, podéis tirar los alimentos dándole al control. Entreguen, 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 voy a fregar. No, no, no. Ok, ok, ok. Tranquilo, salió bien. Tenemos las tres. Toma. Increíble. Muy bien. Lo que pasa es que este ya se complicaba, eh. A ver, pero tenemos que ponernos un rol cada uno. Sí. Yo voy a ser abogado. ¿Abogado? No humor, abogado. Niveles ocultos, enhorabuena. Bueno, vale. Uy, que, uy, acelera y todo. Mira, mira, mira. Uh. Eh, más cuidado, eh. Oh, a todo gas. Más cuidado, eh. Ok, ya estoy de vuelta. Madre mía. ¿Cómo corre esto? Eh, ¿as vuelto a ser abigis? Sí, soy ser abigis. Ok, estoy de volar. Pero es que no lo aceptas. Sí, porque la he acostumbrado. Joder, tengo alergia también a algo, eh. Yo soy alérgico a la mala vibra. Yo a la mediocridad. Lo peor es que se lo dijo a un camarero en el restaurante. Juan le dijo, ¿a qué eres alérgico? Y a la mala vibra. A la, así decía esto todo el rato. Y así con los dedos a los Ronaldinho. A la mala vibra. No hablo odio. A ver. A ver, pero. Pasadme, macarrones. Vale, a ver. No, pero no puedo. Yo me encargo del tomate. Yo me encargo del tomate. Calma, 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 calma. Por Dios. Ay, tengo macarrones en la mano. Ah, claro, los macarrones. Podéis lanzar las cosas, ¿vale? Las podéis lanzar en el control. Yo cuezo macarrones. El tomate hay que cortarlo y luego se pone en la... El tomate se corta y te... Vale, macarrones emplatados y macarrones emplatados. Vale, tomate por aquí. Vamos a sofreír más tomate. Macarrones por aquí. Eh, los platos. ¿Quién se va a encargar de los platos? Yo me encargo de los platos. Vale. Gracias por esos macarrones. Están aquí, están aquí. Corta, corta. Vale, tomate. Listo. Se están cayendo los macarrones. No, no, los estoy tirando yo. No, no. Vale, esto está, esto está, esto está. Necesitamos platos. ¡Platos, águila! Acá está. Vale, perfecto. Agarra también ese, agarra también ese. Madre, que lo parió. Entrega, entrega. Bien, bien. Toma, toma. Entrega. La águila es muy tonta. Sí. A ver, el águila está un poquito aturdida. Tienen que entenderlo. A ver, nos están dando muy pocas propinas. Aquí pone aquí, rata. Es mi primera vez. Nos están dando... Joder, estoy tirando. A ver, a ver, pero no me lances macarrones en la cara. Platos, águila, platos. Platos. A ver, a ver, un plato, un plato, un plato. No, pero más, más. Vale. Vale, vale. Entrega. Llévalo, entrégalo. A ver, la sartén, por Dios. La sartén tiene que estar aquí. Esto. ¿Esa pasta ahí está lista? Esta sí, esta sí. Hay una que está lista. Vale, tomates, tomates. Tomate, 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 tomate. Lávate plata, batita. Estoy desesperando. Tomate. Estoy desesperando. ¡Se queda, rata! Que no... Que tú preocúpate de que haya platos. Coño, que no hay platos. Por favor, orden. Es que no hay platos. ¿Dónde hay platos? Orden, orden. A ver, acá hay platos, acá hay platos. ¿Por qué hay un plato con todo? Pero ¿por qué dejen de poner tomate aquí? Pero, rata, agárralo. Es que no están poniendo tomate. Mira, lo estoy sufriendo yo. Tranquilos. ¡Ah, el viento! ¿Dónde hay platos? Tengo para... Vale, macarrones hechos. Plato, rata. Hay águila. Es que no hay. No eres la rata. A ver, acá hay unos macarrones. Vale, perfecto. Ya, a ver. Dios mío, Dios mío. Es que si no se entregan, no hay platos. Necesitamos un plato. Es que no hay platos. No hay, no hay. Vale. No hay platos. ¿Qué lavo si no hay platos? En serio. Claro, porque no están entregados. Ahora. Vale. Lava, lava. ¡Pero pon plato! ¡Mando! ¡Mierda! No. ¡Mando! A ver, la madre que me parió. ¡Hala! Yo estoy lanzando cosas. ¿Quién es el orangután? Es el mono. ¡Sara! Lo hice a propósito. A ver, es que no hay. A ver, déjete poner cosas dudas. Águila, ¿puedes lavar platos? Y hay dos platos, mamá. Chicos, chicos, entregad. No, no, deja eso. Deja eso, deja eso. Deja eso. Vale, tenéis otro ahí para entregar. Entrego, entrego. Nos fue muy mal. Pero ¿qué hacen los tomates allí al final de todo? Por Dios. Vale. No tengo ni idea. No hay platos aún. No puedo lavar platos si no hay platos. Esto es horrible. Para Billis, necesitamos un platos. Esto lo lanzo ahí. Aquí hay platos, aquí hay platos. Vale, ponlo aquí, ponlo aquí. Eh, plata. No alcanzamos, no alcanzamos. ¡Ah! No. ¡Qué mierda! No, terrible es, de verdad. A ver. Ah, no, miren. Eh, tres estrellas. ¡Vamos! Ah, bueno, tres estrellas me sirve. Lo demás es vanidad. Pero cada vez, si os fijáis, estamos bajando puntos, ¿eh? Venga, va, va, va. Águila, no mires. No digas eso. No digas eso, por favor. Venga, lechuga. Billis. Yo me encargo del tomate. Sí, me llegó el libro que pedí. Venga, lechuguita por aquí. A ver, por favor. Se me ha tirado un tomate a la mierda. A ver, solo una lechuga para entregar, por favor. Por favor, la lechuga. Es que no miráis las comandas. A los platos fáciles. A los platos fáciles. Águila de mierda, mira las comandas. Yo estoy encargándome de otras cosas. Pero ¿por qué hay fuego en el suelo? Se quema la casa. A ver, por favor, ¿nadie ha entregado nada, de verdad? No, es que uno. Es que nadie me pone la lechuga. Ahí lo llevas, ahí lo llevas. Se quema la casa. Esto es increíble. Hay que lavar el plato. Ayuda. El águila es muy malo, el águila es muy malo. No, el águila es asquerosa. Vale, espera. El plato, plato. A ver, a ver, a ver, a ver, plato. Me estoy volviendo loca, ¿eh? Me estáis volviendo loca. O sea, hay una cosa muy sencilla que es entregar una lechuga, ¿vale? Plato también por aquí, amigos. Es una cosa muy simple y fácil de hacer. A ver, a ver. Y ya lo hago yo. A ver, acá hay pepino. Ponla ahí, ponla ahí, ponla ahí. Allá hay pepino. Me encargo de los platos porque el águila es una mierda. No hay ninguna compañía. ¡No! Le damos tomate, le damos tomate en esto. Plato, plato, plato. Yo me encargo del plato, ¿vale? Vale. Porque está fatal la cosa. Me dice que laven. A ver. Vale, plato por aquí. Tomate, lechuga, tomate, lechuga. Tomate, tomate, tomate. Ponla acá. Vale. ¿Otro plato? Plato. A lavar, a lavar. Plato, plato. Ya está, lo hago yo. Ya lo hago yo, lo hago yo. Vale, vale, vale. Pues dame el plato, por favor. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Entrega ese, entrega ese. Ahí tienes el tomate. Ven, chat. No me deja coger. ¿Más platos por aquí? Este es de lechuga sola. Entreguen, entreguen. Cuidado. Pues, vale, vale. Pon el tomate ahí, pon el tomate ahí. No, pero había una lechuga sola que nos da más puntos. No puede pasar. Dame cosas, dame cosas para picar. A ver, a ver, a ver. Dos platos. ¿Dos platos? ¡Rata! ¡Mando! Voy a cortar. ¿Qué pasa? Tranquilos. Seca, 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 seca. No. Vale, ahora lo tenemos más complicado, ¿vale, amigos? Nadie sobreviviría a eso, es falso. Power gaming. Bueno, no crece una sirena, una guía, un perrito. Hostia, ahora hay que cocer arroz. Plato, ¿dónde hay platos? Acá, 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 entré a ese. Necesito un plato, por el amor de Cristo. Ahora la voz... ¡Hay platos arriba, ciego! ¿Dónde? Ah. Estoy cociendo arroz, amigos. A ver, a ver, a ver, a ver. Con calma. Vale, arroz hecho. Aquí tenéis platos. Tres platos tenéis. Arroz hecho. Y necesitamos... De mi plato, de mi plato. Necesitamos el pepino. ¿Quién tiene el pepino? Dámelo, dámelo, por favor, Águila. Aquí, aquí. Ahí está. Perfecto. Uy, el pepino a la mierda, ¿eh? Sí, ponlo, ponlo ahí. A ver, voy a cortar más pepino. Vale, más platos aquí, ¿eh? Entregué una lechuga, Dios santo, solo una lechuga. Voy yo, ya lo hago yo, ya lo hago yo. Arroz. Arroz tengo aquí. ¿Quién se encarga del arroz? Nadie. Yo. Pero también de fregar. Esta lechuga no nos van a dar propinas. Yo me encargo de fregar y del arroz. Va, a ver si me da tiempo. Más arroz aquí he hecho. Un plato, un plato, un plato. Hay muchísimos platos. Ya frego yo, ya frego yo. Vete, Águila. Bien, 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 bien. Guavosa. Que alguien me ayude aquí a chopear. Bueno, ahí. Entrega, Águila, entrega, entrega. Arroz. Lo pongo en el plato. Muy bien, Rosita. Vale, pescado. No, ahí está bien. Ponlo, ponlo ahí. Vale, y necesitamos un alga. ¿Alguien puede poner un arroz a cocinar? Bien, bien, entreguen. Voy, 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 voy. Voy y cojo arroz. Se va a acabar, se va a acabar, ¿eh? Es el fin del mundo. ¿Por qué está la olla fuera del juego? ¡Córtenme pescado, por favor! ¡Córtenme pescado! Aquí hay, aquí hay. Me falta arroz. Vale, arroz. Ahí lo tienes. Voy, 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 voy. Te lo doy. Ahí está. Entregad, emplatad. O sea, entregadlo, entregadlo. ¿Ustedes segundas? ¿Otra plata, por favor? Acá. Tengo más. Plato. Aquí hay arroz, ¿qué hay arroz? Déjalo que se cocine. Ahí está. Venga, venga. Espectacular. No. Guau. Espectacular. A ver, lo hicimos muy bien. Pero, ¿mil, mil puntos? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Este nos fue mejor ahora que ayer. Claro. ¿Sabes por qué? Ahí nos fue una mierda este. Sí, porque no sabíamos cómo se hacía. Lo hemos logrado. Más suerte otro día. Con más suerte otro día, si lo hemos hecho muy bien. Bien jugado. ¿Y ahora? Vale, ahora hay que mover. Vale, perdón. A irnos a la casa. A la casa de la cebolla. Vale, ahora desbloquea el siguiente mapa, ¿no? Vamos con el sugar daddy. Sí. Venga, venga. Toma la patata. Pero, ¿para qué quiero una patata? Corta, corta. Cortad cosas. Toma, toma, toma. Patata. Vale, friendo. Friendo patatas. Tirando pollo. Y el pollo para yo lo quiero. Para emplatarlo, ¿no? ¿O se fríe? No tenemos. A ver, espérate, espérate. ¿El pollo se fría o se emplata? Sí, se fría, se fría. Se fría, se fría. Eh, rata, rata. Arriba de ti tienes unas papas que se te van a caer. Voy. Ahí, ahí. Aquí tiene unas papas. Las patatas. ¡Más pollo! ¡Falta pollo! Ahí está el pollo. Ahí lo llevas, ahí lo llevas, por Dios. Necesitamos que nos avienten más pollo. More pollo, please. More chicken. Hostia, espera. ¿Ahora cómo dejo este pollo? Eh, no te quemas, rata, rata. Podéis tirar cosas igual, o sea... Te pones aquí y le tiráis pollo. Espera, esta fría... Pero la sirena esta no me deja hacer nada. Madura. Madura. Me estoy haciendo un lío. Es muy lento. A ver, ¿qué te pasa? Ahora. Toda la comida en el suelo he hecho una mierda. A ver, rata, entrégala, entrégala. Entrégala. Ahí, entrégalo ahí. Rata, entrégala. ¿Qué le pasa? No pasa el ratón. El ratón es idiota. ¡Un momento! Y he vuelto con un plato con unas patatas. ¡Corta! A ver, a ver. Déjame cortar. En toda la boca que le he dado. ¿Qué necesita ahí? ¿Necesita ahí más pollo? ¡Se cayeron! Sí. Ahí van unas... No, estáis tirando con todo. Entregue ese plato de pollo. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Solo de pollo! Esto es increíble. ¡Qué ansiedad! ¡La sirena me tiene todo! Patatas, tírales patatas. ¡No! Voy, voy, voy. Porque no haces mal, ¿ves? Mira, un trabajo que te dan y no tiras. Vale. Van a perder un plato. Van a perder un plato. ¡No, no, no perdemos nada! Entrégase de pollo solo. Entrégase de pollo solo. ¿Qué tienes ahí? Voy. ¡Dios mío, Dios mío! Necesito pollo. Bueno, patatas aquí. ¿Por qué le atina? Este es pollo, venga. Pollo solo. No, el pollo... No, no, no. Vale, dos de... Ahora patatas, patatas. Patatas tienen en el suelo. Si no, la encendan. Ahí tienen un montón. Yo hago el de pollo solo, Raúl. Vale, y yo patatas sola, dos. Vale, yo voy a friar patatas ahora. Más, gracias. Os tiro más pollo. Perfecto. Ay, se me cayó. Friendo. Patatas, necesitamos patatas. ¡Dale, pollo! Ahí va. Joder, que ha aventado. Ahí en el piso. Patatas sola, entrego. Perfecto. ¿Y ahora qué es? Patatas sola, va. No, patatas sola yo. Ahora patata con pollo. Patata con pollo. Vale, vale, patata con pollo. Láncen patatas, necesitamos patatas. Voy, voy, voy. Cara mierda. Perrito, lo tienes al lado. Vigiene ahí, ahí, ahí. Joder, patatas. Perrito. Perrito, perrito. ¡Pollo, pollo! ¡Lanzadme pollo! ¡Lánzanos tu pollo! ¡Lánzanos tu pollo! ¡No tenemos pollo! ¿Qué hago en la verga? Ya lanzo yo pollo, esperad. ¡Pero no lancen las patatas! Ya me he liado. Ahí os va pollo, ahí os lo tiro. Pero ¿por qué me lanzas uno crudo? Ya se lo corté yo. Vale, vale. Pollo con patatas, entrego. Vale. ¡Entrega! 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 ¡Ahí, tienes patatas! ¡Entrega, entrega, entrega! ¡Pero me falta el pollo! Que no, que no, que hay patatas sola. Patatas sola. Sí, pero hay que ir por orden, ¿no? ¿También? No, no hay que ir por orden. No, no hace falta. Hay que ser listos y no hay que ir por orden. O sea, hay que necesitar. Cuanto menos, o sea, cuanto... ¡Uy, mierda! ¡Mierda! ¿Cómo? Cuanto menos tardes en entregar un pedido, más propina te dan. Con lo cual, simplemente... Ah, yo pensaba que había que ir por orden. No, no, no hace falta. ¡Qué moda puta! Ahora se entiende. ¡Tres estrellas, hombre! ¡Mirad, de propina! ¡Somos ricos! Somos los mejores chefs del mundo, eh. Ya lo dijimos. Somos los chefs del Sublimotion. Somos dignos del Sublimotion. Sí, sí, sí. Somos chefs. ¿He tocado? ¡No! ¡No! Espera, que salgo, salgo. Ok, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Macarrón? ¡Águila de mierda! ¡Lanza pasta! ¡Qué hago! ¡Mira, pasta! A ver. A ver, yo corto la carne. A ver, la pasta es muy importante aquí, ¿vale? Así que lanzad mucha pasta. Se tienen que ponernos a freír. Que hay que freír la carne, ¿no? Vale. Sí, os lanzo... A ver, a ver. Yo les lanzo pasta, ¿ok? No, no, no. Ya fue mucha pasta. A ver, yo que estoy con el águila, ¿no? Ok. Vale, vamos a picar cosas. Pica pescado. Yo pico cosas, ok. Ahí está pescado. Vale, uno para entregar ya. ¡Ya no puedo picar nada! ¡Es mi fin! Entrega, entrega este. Vale, os dejo por aquí esto también. Vale, tenéis... ¡Uf! ¡Eh, eh, eh, eh! También, el de arriba también. ¿Dónde está el platos? Aquí. Aquí hay un plato. ¡Ay, Dios mío! ¡Una carne! ¡Se quema! ¡La carne se quema! No pasa nada. ¡Fue la cola, cola, cola pasa! Entrégalo. Ahora... Me le deja a Besha. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Madre mía. Voy. A ver. Esto está crudo. ¡Entregamos, entregamos! ¡Vamos, perrito! ¡Corta! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, voy! ¡Vale, voy! O sea, no estreses. ¡Corta! Hay carne en el suelo, por Dios. ¡Ah, mierda! ¡Esto es muy cuerpo! ¡Cuidado con esto! Esta cocina no es higiénica, eh. ¡Estrato! ¡Estrato! ¡Perrito, perrito! ¡Dame, dale! Toda la pasta está en el suelo. ¿Qué hace la pasta? Pero que la sartén es... ¿Cómo venga sanidad? Es que tenemos mucha paz. Saludos a... A Britney Puerto. ¿Cómo? Espera, nada. Estoy hablando con el chat. Es que no puedo ahora moquearme. Saludos. Saludos, Britney Puerto. Grande. Es una grande, Britney Puerto. Entreguemos esta mierda. Por favor, ¿por qué me quitáis los platos? ¡Platos, águila de mierda! Yo estoy en el otro punto del mapa. Ahí tienes plato. Vale, vale. Perfecto. Plato con... Tenemos una carne ahí sin el piso tirada. Vale, carne y la pongo a freír. Lleva media hora tirada, o sea. No, no, lo estamos haciendo fatal, por favor. ¡Pásame pasta! A ver. Aquí, ¿qué falta? Falta un camarón. ¡Basta! Un camarón. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa ahí? Se está poniendo mal aquí. No, pasa. Tengo un camarón. Lo sirvo. A ver, necesito. Una gamba, una gamba. ¿Qué es lo que ha hecho? Estamos perdiendo un montón de platos, chicos. Estamos perdiendo tiempo. Necesitamos pescado y camarón, por favor. Yo tengo acá. Está crudo. Está crudo. ¿Qué ha parido? Aparta, rata. ¿Qué necesitáis? Vale, necesitáis un pescado. Lo estoy haciendo. Yo estoy asando pescado. Joder, ahora no puedo pasar. No, no. A ver. No, espera. Aquí falta pez. Ah, me faltó un poquito. Ponlo, ponlo, ponlo. Listo. Ya, ya, ya. Ya le entrega, entrega, entrega. ¡Poder! ¿Tú qué haces con el extintor? No sé. O sea, es que no sé. No tengo ni idea. No puedo. Vale, aquí hay pescado. Plato. Pescado. ¿Qué le falta pescado? Acá, acá, acá. Eso. Aquí hay macarrones. Con permiso, con permiso. ¿Qué? What the fuck? Hemos perdido un sartén. Ah, no. El que se robó el sartén, sáquelo ya. Por favor. A ver, vamos a entregar este último. No, no, no. ¿Quién me ha robado? No, no, no. ¿Quién me ha robado? Entregado. Se quema, se quema. Se quema, se quema. Ya está, ya está. Ya, ya, ya. No alcanzamos más. Vale, entregué, entregué. Bien, bien, bien. Vale, ya está, ya está, ya está. Qué caos, ¿eh? De cuatro personas es una mierda. Dios mío. Es horrible, odio su esencia. Qué jodido caos, ¿eh? Se pueden esperar un minuto. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro que podemos. Claro que podemos. Digo que no lo esperemos. Igual no lo necesitamos. El águila no es una mierda. El águila es totalmente prescindible. Solo está entorpeciendo. Está entorpeciendo todo el rato. Nos hace ser más lentos el águila. Sí, sí, sí. Yo me he chocado con él mil veces. Luego le grito, pasa la pasta. Y se queda parado en la pasta. Y dice, yo me encargo de los platos. Y luego nunca hay platos. O sea... Puedes dejar de girarme, mierda. No, 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 no se escucha. Yo voy a aprovechar por agua. Ayer vengo, amigo, nota. Sí, yo vengo ahora también. Pues voy a mear, nos vamos todos. ¡Hala! A tomar por culo. ¡Hala, vamos!